¡Hola y mirasán! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo el mega unboxing número 17. Sí, tengo por aquí un paquetito de Amazon y es que hace dos semanas más o menos le rompí la rueda a Pepe. Sí, le partí la rueda cuando estaba limpiando la jaula, se me cayó al suelo y se partió toda, o sea, no había por dónde cogerla. Entonces, pues, le tuve que pedir otra rueda nueva para que no me odie. Y también porque hace ejercicio y necesita desfogarse al pobrecito mío, entonces vamos a ver, Dios mío, cuánto cero tiene esto. Y además aproveché para pedir otra cosa que quería, pero que no era indispensable. Entonces, ya que hice esta compra o necesitaba hacer esta compra, pues cogí la otra cosa también que ahora os enseñaré. ¡Oh! Está envuelto con papel de periódico. ¿De dónde es este periódico, la Virgen? ¿Es alemán? No sé de dónde es el periódico porque no entiendo lo que pone, pero parece alemán. En fin. Por aquí tengo lo que es la rueda de Pepe, la nueva ruedita. Vale, sí, es prácticamente igual a la otra que yo partí, así que perfecto. Luego se la pongo y os lo habré enseñado ya por Instagram cuando suba este vídeo, que no sé cuándo va a ser. Tengo ahí al Pepito, que no ha querido salir, y es que me ha llegado la rueda nueva, así que se lo voy a poner, pero ya os digo que lo tengo ahí metillito. Pero como no sale, pues está ahí sin molestar nada. Menos mal que no tiré mi rueda viejita, porque el enganche este es de la rueda vieja, y este es el de la nueva que no terminaba de enganchar bien en los barrotes, aunque es prácticamente lo mismo, pero esta engancha bien y la otra no. Venga, enano, dale. Venga, corre como te gusta. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Es todo el ejemplo que vas a hacer por ahora? De verdad. Y tengo por aquí lo otro que compré de la Nintendo Switch, que quería comprarme el mando pro normal, pero está agotado en todas partes, y básicamente como está agotado y mi Joy-Con azul ha muerto prácticamente, no funciona, hay muchas cosas que no puedo hacer, pues opté por comprarme este de Animal Crossing, porque era de los que había de Nintendo Switch el más barato. La gente lo agitaba así mucho en vídeos porque suena un poco plastiquero, pero no sé, o sea, es suave, tiene aquí a Totakeke, y no me disgusta, la verdad. Tiene aquí los botoncitos también, y poquito más. Ya os digo, mi objetivo es comprarme más adelante los Joy-Cons Color Pastel Edition Animal Crossing, pero en España de momento no se venden, y está muy difícil la cosa, así que como vi este mando y valía muchísimo menos que un par de Joy-Cons nuevo, o los mandos pro que había por ahí que estaban como súper inflaos de precio, pues me lo compré. Así que ya tengo mando, ya puedo jugar bien, así que perfecto. Os dejo con el siguiente clip, que no sé cuándo será, pero vosotros lo veréis en un segundo. Bye bye. Bueno, mirad, está el nuevo clip para el mega unboxing, y es que he estado usando dos libros estos días de cuarentena, que probablemente cuando veáis este clip ya no estemos en cuarentena, esperemos, por lo menos, no lo sé, pero bueno, aquí, humano del pasado, intentando adivinar el futuro, no funciona. Así que bueno, al grano. He estado utilizando dos libros en cuarentena, que os los he estado enseñando por Instagram, y me habéis preguntado por ellos hasta la saciedad, así que os los voy a enseñar. Los dos libros los he comprado en Proyecto Comorevi, os animo a bichear la descripción para enteraros un poquito más sobre esta tienda, o sea, me encanta todo lo que tiene, o sea, es un peligro cuando entro por la puerta de esa tienda, porque me quiero llevar todo. El primer libro es este, es de caligrafía creativa, es el segundo libro, y es de rubio, el típico cuaderno rubio que hacíamos en el cole, pues, esta vez de caligrafía. Porque yo soy una penca para el lettering, se me da fatal, además de tener una letra horrible, o sea, mi letra es un cuadro, pero mal hecho. Pero bueno, en mi afán de intentar aprender a hacer lettering, sin que sea lettering falso, pues cogí este libro, que está muy bien porque te explica todo, desde el principio básicamente, ahí lo veis, y pues tienes diferentes ejercicios para ir haciendo, o sea, algunos me salen mal, evidentemente, pero estos son como para ti, para ir probando, para ir haciendo, y hay un montonazo de ejercicios que como veis, yo no he terminado de hacer, pero bueno, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, tengo tiempo de sobra, o sea, para hacer los números, todo, todo, todo. Y lo que estoy usando para hacer la caligrafía, es el tombow básico negro, que tiene doble punta, la que es pincel, y la que es fina, que para hacer lettering se usa la de arriba, y también estoy utilizando este tombow fudenosuke, el tipiquísimo, que tiene la punta para hacer lettering muy guay, pero es bastante difícil utilizarlo, la verdad. Y el otro libro que estoy utilizando constantemente, es este de aquí, que se llama Viaje en bicicleta al fin del mundo, y es un libro para pintar, como lo dice él mismo. Y es curioso, porque cuando subí escenas, o básicamente clips, de este libro a Instagram, pensasteis que estaba pintando un manga, porque es todo en blanco y negro, todo, 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 todo. y lo puedes colorear, pintar como te dé la gana. Lo chulo de este libro es que tiene detalles a muerte, como por ejemplo, a ver si lo pilláis ahí, creo que se puede ver ahí bien el gatete que tiene el libro, es maravilloso, o sea, tiene detalles a tope. Y la verdad es que he pintado bastante poquito, tengo esta página por aquí empezada, a ver que encuentro otra. Aquí estuve coloreando con Copics, que la verdad es que el papel lo soporta bastante bien, o sea, traspasa todo, pero no traspasa a la otra página. Y por aquí tengo otro también empezado, que esto lo estoy coloreando con mis Prismacolors, y la verdad es que este libro, tanto este como este, los estoy utilizando como escape, en plan para desconectar un poco del trabajo, de las pantallas y de todo eso. Además no me estoy enfocando en dibujar lo perfecto, en colorear lo perfecto, en tener que terminar la página siquiera, o sea, esta por ejemplo es la última que he empezado, y no he terminado las otras, para empezar esta, o sea, es como, me lo tomo más como de terapia, de estar básicamente en mi momento de relax, con mis Copics, con mis Prismacolors, dar uso a ese material que hace bastante tiempo no usaba en la carrera, desde mi carrera básicamente, y no sé, me lo estoy tomando con mucha calma, ya os digo, sobre todo para descansar la vista, y no sé, tal vez hay algunas personas que estarán como, ¿cómo puedes dejar las páginas a medio pintar? Pues sí, pues sí puedo, ¿por qué? en este momento de pintar, me lo quiero tomar con calma, y os voy a enseñar una cosa que tiene este libro, que es brutal, y es esto de aquí, me voy a echar para atrás, para que podáis verlo y apreciarlo bien, ¡es brutal! ¡es brutal! esta es la página central del libro, increíble, o sea, increíble, y tú tienes lo mismo, pero para pintarlo tú, como tú quieras, o sea, me flipan, me flipan, o sea, yo realmente, cuando cogí estos libros, mi idea al principio era buscar un libro de mandalas, para pintar mandalas, pero cuando vi este fue como, ya, o sea, necesito esto en mi vida, right now, y este para ir mejorando con, con mi churri lettering, así que bueno, por este clip, nada más, bye bye, bueno mirad, hasta el nuevo clip para el mega unboxing, y es que me acaba de llegar una cajita, de parte de, Selecta Vision, así que vamos a abrirlo juntos, yo creo que más o menos sé que es, porque al punto en el que estéis viendo este vídeo, ya lo habréis visto, en mis redes sociales, pero vamos a abrir, juntos esto, y os lo enseño, de verdad, se me ha olvidado abrir cajas, con tanto tiempo sin hacer unboxings, detrás de estos rellenitos, tenemos la primera temporada, de Boku no Hero Academia, que es My Hero Academia, en la traducción que han escogido de Selecta, viene aquí con sus tres packs, vamos a abrirlo, pero vamos a abrirlo como lo enseñan ellos, en plan tipo colección, que es básicamente, tú metes el cúter por aquí, lo abres por aquí, y por aquí, y luego así, y así, para quitar el plástico este, ok, oh, so cute, aquí tenemos, del capítulo 1 al 5, aquí tenemos, del capítulo 6 al 9, y del capítulo 10 al 13, y ya, nos viene aquí, la explicación, de cada uno de los capítulos, con su respectivo DVD, así que básicamente, este pack, me lo han mandado, para hacer un sorteo, que cuando veáis, este vídeo, ya habrá terminado, el sorteo, porque lo vamos a hacer juntos, para Twitter, así que, sí, seguramente muchos de vosotros, ya hayáis visto, ese sorteo, en mis redes sociales, así que aprovecho, aunque no alcancéis a este, pues probablemente, si me seguís, alcanzaréis a algunos más, así que, por aquí dejo este clip, bye bye. bueno minasa, nuevo clip para el mega unboxing, además es un clip especial, que quiero hacer así, rapidito, y es que, he recibido, mis primeros regalos, de cumpleaños, sabéis que yo, cumplo en marzo, pero por toda esta situación, pues no he podido celebrarlo, de ninguna manera, pero hoy, he coincidido, con una amiga, y me ha podido dar, unos regalitos, que son de diferentes personitas, pero bueno, los tengo aquí todos, junto con algunas compras, que ahora os voy a enseñar, el primer regalito, es este, que es un, un cuaderno moleskine, pero de edición Sakura, que es limitada, es preciosa, es como de efecto, teila, y me da una pena, abrirlo, que seguramente, no lo use, o me cueste mucho, usarla, por aquí tengo, este ya, que lo tiro todo, tengo este llavero, de manekineko, de Mr. Wonderful, que pone, hoy lo peto, me encanta, es genial, por aquí tengo, estos bolis, de un unicornio, un panda, y un, bueno, es un unicornio, pandicornio, y gatocornio, que es súper cookie, también, de Mr. Wonderful, que ganas tengo, de usar todo esto, por aquí tengo, otro regalo, de mi amiga, que la verdad, es que me conoce, súper bien, así lo veis, mejor sin la bolsa, o sea, real, ansia viva, bolsita de tela, perfecta, que siempre utilizo, en eventos, para llevar mis mangas, o sea, es como, mi bolsa, perfecta, pero es genial, y me encanta, o sea, no sé, me gusta que la gente, me conozca tanto, es genial, por aquí tengo, otra cosita, que es este, este llavero, que es genial, porque es, el llavero antiestrés, con esa pelusilla, y que tiene, me encanta, la tengo que poner, en las llaves del trabajo, y por último, he comprado, estas tres cositas, que son básicamente, tres tombows, de color, azul pastel, verde pastel, y rosa pastel, o sea, no me he podido, resistir, ya sea para hacer lettering, o más cositas, me encanta, ansia viva, y, nos vemos en otro clip, bye bye, bueno, venados a un nuevo clip, para el mea unboxing, y es que me ha llegado, este paquetito, de Akira Comics, hace un montón, que no recibía un paquete suyo, pero como sabéis, con toda esta situación, todo ha estado muy complicado, hasta ahora, Akira sí que ha seguido funcionando normal, como los e-commerce, es decir, con las tiendas, que tenían tienda online, de todos los ámbitos, tenían permitido, seguir trabajando, pero su tienda estaba cerrada, y me daba muchísima pena, tanto Akira, como el resto de tiendas, que no pudieran abrir, y todo eso, pero bueno, al menos han podido, estar trabajando, para suplir, toda la demanda, de los clientes, por la vía online, y me hace mucha ilusión, tener este paquete aquí, porque significa, que todo va muchísimo mejor, en el punto en el que estoy grabando yo, este vídeo, han anunciado ya, la reapertura de la tienda, al público, cosa que me hace muy feliz, tanto Akira, como el resto de tiendas, que yo conozco y frecuento, me alegro de que poco a poco, vaya dando la vuelta, a toda esta situación, y espero que todas vayan bien, en mi caso, las apoyaré, lo máximo que pueda, dentro de mis posibilidades, así que os voy a dejar, los links de Akira, en la descripción, y os animo, a visitarles, allí en forma física, con todas las medidas de seguridad, que haya en el momento, en el que vayáis, pero también, tenéis la tienda online, disponible, así que, vamos a abrirlo, pues básicamente, han añadido este papelito, básicamente, agradeciendo, todo el apoyo, a su pequeña área, a lo que es el mundo, todo el cómico y del manga, y básicamente, preocupándose, por la salud, de todos sus clientes, es un detalle, muy sencillito, pero que, marca la diferencia, en muchas cosas, así que, es muy chulo, que lo añadan, quitamos burbujitas, por aquí, y por aquí, tengo el paquetito, no me dejo nada, por aquí, esta caja, yo la voy a reciclar, porque es súper cómico, que guay, o sea, han añadido, esta hoja, que es básicamente, para, los pasos a seguir, de cómo devolver algún producto, si lo necesitara, y por aquí pone, control aduanero, la información, y quien, quien ha preparado, el paquete de aduanas, que en mi caso, ha sido Jorge, muchísimas gracias, por aquí, la piruleta, icónica de Akira, y aquí tengo, los manguitas, que tengo más cosas, que ahora os voy a enseñar, ok, me han mandado, desde Akira, gift 3, que tengo muchas ganas, de seguir leyendo este manga, Tomodachi Game 7, que también, estoy ansiosa, de leer este manga, aún igual, no habéis visto, la primera vista, donde leo más, de Tomodachi Game, pero aprovecharé, y meteré este también, porque tengo muchas ganas, de leerlo, y Actage 2, que es una portada, súper súper preciosa, y el manga, me interesa, ya os contaré, qué pienso al respecto, muy bien, seguimos por aquí, con esto, y es, una mascarilla, os cuento, que en el punto, en el que estaréis viendo, este vídeo, ya lo sabréis, pero en Akira, están haciendo, una promoción, de mascarillas, que es súper suave, y es de Totoro, y están haciendo, una promoción, de mascarillas, que por una suma total, de 65 euros, si mal no recuerdo, os regalan, su mascarilla, tienen dos modelos diferentes, uno de ellos, es de Totoro, y soy muy fan, la verdad, cute, que mi cara es mini, entonces, me da ganas de subirme, hasta arriba, me encanta, y obviamente la usaré, ya lo veréis en mi cuenta, o ya lo habréis visto, ok, y por último, tengo esto por aquí, que es un regalo, de cumpleaños, como sabéis, yo cumplí en marzo, y, me pillo, en medio de todo esto, así que me están llevando, los regalos, con retraso, cosa que agradezco, un montón de verdad, a todo el mundo, así que, veremos, oh, so cute, me ponen aquí, felicidades Maggi, gracias, vamos a ver, oh, son pop ups, de Totoro, oh, me da pena abrirlo, por favor, que bonito, por favor, son para hacer, cartas, puede ser más mono todo, ay, qué bonito, por favor, me muero, flipad conmigo, por favor, mirad, qué bonito, obviamente, esto no lo voy a usar, ni muerta, vamos, esto es demasiado precioso, por favor, mi escena, la que tengo yo, oh, me muero, muchísimas gracias, de verdad, qué bonito, y de amor, oh my god, están en relieve, a ver si se aprecia bien, y también viene con postales, que son todas así grises, con los Totoros aquí abajo, y con sus Uwataris detrás, o sea, qué precioso, muchísimas, ya no sé qué digo, muchísimas gracias, qué bonito, pero ni de palo voy a usar esto, o sea, me parece lo más maravilloso de la vida, no sé dónde ponerlo, pero quiero ponerlo en algún lado, o en el salón, pero esto lo voy a poner tal cual, o sea, no lo voy a usar como cartas, a no ser que alguien se case, o sea, algo ultra mega especial, esto no lo uso, ni de broma, o sea, es precioso, muchísimas, muchísimas gracias, no hacía falta de verdad, pero de Shakira siempre me cuidan súper bien, y me encanta, o sea, gracias de verdad, y bueno, tenéis todos los links para cotillar y todo en la descripción, y yo me voy a seguir enamorando de estas cartas, hasta el próximo clip. Bueno minasa, nuevo clip al mea unboxing, estoy estrenando mi bolsita de ansia viva, porque acabo de ir a recoger las novedades de mil, ¡qué guay! Así que os voy a enseñar lo que he comprado. Donde lo he comprado todo es Rincón Nakama, que es una tienda que lleva relativamente poquito tiempo, si estáis por la zona, os animo a que la visitéis, la llevan unos conocidos míos, y la verdad es que después de toda esta situación, está siendo todo muy complicado, sobre todo para las tiendas pequeñas, y sobre todo las tiendas que van empezando, así que yo intento darles todo mi apoyo, así que si queréis venir a conocerles, aquí tenéis su información, y os la dejaré también en la descripción. Por aquí me han metido la revista de novedades y demás de Norma, y una muestra de un jueguito. Empecemos así aleatoriamente con... Innocent Gush, tomo número 5. Sé que me vais a matar. Siempre digo lo mismo. ¡Qué bonita portada! Siempre digo lo mismo. I know. Es como más gordito. No quiero mirar mucho, ni enseñaros mucho por si hay spoilers, pero tengo muchas ganas de leerlo. Seguimos con... ¡Oh, por la textura! Ya sé que es Given. Sí, Given. 5 también. O sea, oh my God. Me encanta. Este tomo es precioso. Con el bonito de Mafuyu por aquí. ¡Ay, my goodness! Sé que os entró todo el ansia viva con la pegatina de Mafuyu que tengo en mi diario creativo. Os lo digo siempre, me la regaló Selena Beat, que es suscriptora del canal. Os dejo si queréis su Instagram en la descripción o podéis buscarlo. Es una artistaza y sé que os provoque mucha ansia viva. Lo siento, pero es lo que hay. Es precioso. Por aquí tengo el segundo tomito de M.D.B. Que la verdad, qué portada más sensual. Son como súper diferentes las portas, pero me gustan mucho. Es muy curiosa la historia y las portadas son absolutamente brutales. Así que sí, tengo ganas de ver que lían estas dos en esta ocasión. Y por último, pero no menos importante, tenemos por aquí a Genkaku Picasso. Caso que sinceramente lo digo de corazón que nadie se lo tome a mal. Aparte de que es un formato más pequeño. Pensaba que sería del mismo tamaño. No me gusta nada el título. Sé que es así. Sé que la edición japonesa es parecida. Sé que las demás ediciones son muy parecidas, pero personalmente no es de mi gusto, la verdad. Pero bueno, tiene por aquí como si fuera un encuadernado de anillas que hace efecto por el lomo y para atrás. Ya veremos. Y bueno, estas son todas las novedades de esta ocasión. Que nada mal, la verdad. Sinceramente, Given me podía el ansia. Y con esta portada tan preciosa, no podía faltar. Así que esto es todo. Bueno, minasán, otro clip para mi unboxing. Un clip un poquito raro, porque como veis estoy en la calle. Bueno, estoy en mi coche. Y he ido ahora mismo al apartado postal y tenía dos cositas. Así que las voy a abrir aquí con vosotros. Que nadie se espante porque estos paquetes llevan... Este lleva dos meses en el apartado. Y este también, porque los dos son de marzo. Así que sí, los estoy abriendo ahora en mayo. Así que han estado en cuarentena. Así que voy a abrirlos aquí con vosotros. ¡Ah, qué bonito! Sí, este paquete me lo manda Ruth. Aquí veis su sticker. ¡Qué mona es, por favor! Y siempre me da mucha pena abrir estas cosas. Dadme un segundo. No sé cómo abrir esto. Tengo que quitar la pegatina Ruth, lo siento. Pero qué detalle aquí con el lacito y todo. Espero que lo estéis viendo bien y me estáis escuchando bien con la mascarilla puesta. Pero es un poco complicado. Aquí tenemos este libro que se llama Sugoi, japonés para viajeros. Es una preciosidad. Es de Takeshi, Hirano y Ruth. Y me encanta. O sea, es una guía ilustrada de idiomas básicos y de códigos de comportamiento. O sea, para todos los que queréis ir a Japón y demás, me parece genial. Además está 100% ilustrado. Me parece una preciosidad. O sea, está súper bien. Súper, súper bien interpretar el ticket del metro. O sea, esto me parece muy útil. Y para las estaciones, aquí tenemos el Hanami o el florecimiento del Sakura. Este seguramente me lo lea enterito y os hable de él más en profundidad en próximos mangas del mes o novedades. Así que lo veréis por ahí. Sabéis que este año al final no vamos a Japón. Pero sin duda, o sea, lo voy a tener muy en cuenta. Y me parece una edición súper, súper bonita. Os voy a dejar los links que pueda en la descripción para haceros con él. Tengo que añadir un clip más al unboxing. Y es que esto no lo he visto, pero... ¡Oh my god! Esto es maravilloso. O sea, me encanta. Me han puesto las firmas y soy yo. Me encanta. O sea, me flipa el dibujito. Es precioso. Muchas gracias. Y la portada. O sea, hola. Es una preciosidad. O sea, de verdad, mil, mil gracias por mandármelo y por esta preciosa dedicatoria. O sea, estoy living. Y estaba dispuesta ya con mis post-its a empezar a leerlo y apuntar las cosas que me parecían mejores, más interesantes y tal. Y lo he visto así como... ¡Ah! Muchas, muchas gracias. De verdad. ¡Uy! Y por último tengo aquí otra de las cartas misteriosas. ¡Yay! Vamos a abrirlo. Ya sabéis que lo leo para mí y luego os cuento. Ok, ya he leído toda la carta. Luego la voy a releer en casa porque es extra, extra larga. Y aquí tengo parte de la canción. ¡Yupi! Y bueno, para el que no conozca la vaina, una personita que encontró mi canal que no se considera Minasansitos, es decir, que no es parte de la comunidad activamente, pero por alguna razón le dio por escribirme y ponerme el reto de que si le iba contestando pues me iba a ir revelando una canción que había compuesto. Así que aquí andamos intercambiando cartas y si queréis mandarme cartitas, paquetitos y todo eso, que no es una obligación. Pero ya sabéis que con estos juegos, estas cosas de mandar cartas, no sé, a la antigua, ya vemoslo, me parece muy interesante. Así que si os apetece intercambiar cartas y cosas tenéis el apartado siempre abajo. Y me estoy asfixiando abriendo cartas aquí en mi coche. Así que bueno, voy a parar aquí que tengo que hacer la compra como persona responsable. Así que por aquí dejo este clip y os dejo con el último clip del unboxing, pero que no fue el último que grabé. ¡Bye, bye! Bueno, miradán, último clip para el mega unboxing y voy con estas pintas un poco porque acabo de grabar el Reviviendo los Clásicos de Ergo Proxy. Por si aún no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba. Y tengo dos paquetitos para abrir esta vez. Así que voy a empezar con el de arriba, que es una compra que hice a Infinity Comics. Por toda esta situación, evidentemente aún... Bueno, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero cuando estoy grabando este clip aún no puedo ir a la tienda. Ellos ya han abierto, pero sí que he podido hacerles compra online. Así que he comprado tres cositas muchachis que ahora os voy a enseñar. Y bueno, por aquí tengo los tres primeros tomos de Monster, de Planeta, que ya sabéis que son tomos que encajan para hacer un mosaico súper chulo. Y como ya os conté... Esta sobrecubierta no está muy bien puesta... Espérate un momento. ¿Tiene doble sobrecubierta? Tiene dos. ¿Por qué tiene dos? Ya decía yo que no cuadraba algo. Si a alguien le falta la sobrecubierta la tengo yo. Lo que iba diciendo. Tengo aquí los tres primeros tomos de Monster. Como os comenté en su reseña, yo Monster la leí en casa de Manu, pero no me dio tiempo a leérmela entera porque evidentemente no es muy corta que digamos. Entonces los últimos cuatro tomos me los compré para terminar de leerme la obra y para haceros la reseña. Pero es una obra que yo quería tener completa y aquí tengo pues las tres primeras para ir poco a poco completando la serie. Tengo las cuatro últimas y ahora las tres primeras. Y me han mandado la edición de Planeta de Agostini, aunque la licencia ahora la tiene Planeta Comics. Así que supongo que estarán despachando las ediciones antiguas que tengan de Planeta de Agostini. No sé si mis otros tomos son de Planeta de Agostini porque están en Guipúzcoa, pero sabéis que no me gusta nada tener ediciones de Planeta y Planeta de Agostini todas mezcladas. Pero bueno, aquí tengo estas tres y seguro que me lo vais a preguntar porque siempre, siempre, siempre que hablamos de ediciones Kansenban o Maximum o alguna de estas me preguntáis qué fundas utilizo para estos mangas y utilizo las fundas Silver para cómics. Que esas las podéis encontrar en diferentes tiendas. Yo las compro en Akira Comics las fundas. Porque sí, aunque sean para cómics es un tamaño que va perfecto para estos mangas, para estas ediciones y los protege perfectamente. Así que eso, toda la info en la descripción y también evidentemente la información de Infinity Comics. Que espero que cuando ya suba este vídeo la tienda esté abierta perfectamente y yo pueda ir a verles allí en persona. Pero mientras tanto, como os comenté, pues quiero ir apoyando poco a poco las tiendas que yo frecuento, las tiendas pequeñitas y todo eso. Así que poco a poco ya voy con Monster a tope también. Y por último, para rematar este vídeo, tengo este paquete, como ha sonado, que es de EMP o EMP o como queráis leerlo. Y básicamente este es mi premio por quedar cuarta en un Freaky Fighters que organizó Comic Pow. Nos invitó a 8 youtubers del mundo anime manga. Y pues yo quedé cuarta después de varias horas de directo y de lucha. Así que la verdad es que estoy muy contenta. Me lo pasé súper bien. Y pues me llevé un regalito que ahora veréis. Yo pensaba que quedando cuarta no me terminaría llevando nada. Pero bueno, it's ok. Además me gusta lo que me tocó. Bueno, primero lo tengo que ver en persona, ¿no? Pero de primeras está ok. Decidme en comentarios si vosotros fuisteis partícipe de ese directo. ¡Ya! Es una... Uy, tengo un papel aquí. ¡Oh, una pegatina! Bien, me gusta. Pegatina es bien. Y es una toalla de One Piece. Ahora ya no me puedo decir que soy una poser. Porque aunque ya en su momento me vi más de 500 episodios. Era como, no puedes tener nada de One Piece. Pues ahora me estoy volviendo a ver One Piece y puedo llevar cosas de One Piece. ¡Yuhuu! Pero bueno, teniendo en cuenta que todavía estamos en estado de alarma raro y no sabemos qué va a pasar. Probablemente no podamos ir a la playa normal. ¡Pero bueno, tengo una toalla de One Piece! Desmoñar todo esto. Yo pensaba que sería tamaño chiquitito. Pero está bastante bien. ¡Ay Jesús, que se engancha! ¡Ay! Tiene un montón de hilos. Voy a cortarlos porque es que si no me voy a enganchar por todas partes. Vale, creo que ya le he cortado más o menos los hilos que tenía sueltos para no matarme y no pisarlos. Y todo. Y os voy a enseñar la toalla desplegada. Y es... Vale, no, no, no cabo. ¡No cabo! En serio, no entro. Ya sabéis que mi estudio es mini-mini. Así que bueno, esta es la toalla. Sin duda me vale. O sea, porque me llega hasta el... Dios mío, la que estoy liando. Sin duda me vale porque me llega de largo hasta el pie. No sé cómo enseñaros esto porque no entramos. O sea, la talla es larguísima. Pero larguísima. Ya os digo, yo que mido 1,64, esto me vale perfecto de tamaño. Así que sí, aquí tenemos toda la tripulación. Me gusta porque hasta el punto de la historia yo llegué en su día también. Pero bueno, ¡yay! Y... Mi premio por haber quedado cuarta y por sobrevivir todas esas horas de directo. Así que... ¡Yas! Estoy cansada porque después de grabar el GoPro, si que he tardado la vida y media en grabar ese vídeo. Espero que quede guay en edición porque ya estoy muy contenta por cómo había quedado. Ya os digo que aún no lo he subido. No sé si os ha gustado, si le ha liado pollito o qué. Ya lo veremos. Pero bueno, ya hemos terminado otro mega unboxing más. Sé que lo echabais de menos. Sé que queríais mega unboxing. Yo también lo quería. Yo también quería grabar, montarlo, enseñaros. Pero sabéis que esta situación es muy complicada. Estoy esperando novedades de Norma. Pero aún no me han llegado. Así que no he podido incluirlos en este vídeo. No sé si me van a llegar. Ya lo veremos. Y si no, pues los incluiré en el próximo mega unboxing. Pero ya os digo que esta situación es súper extraña. Y ahora está todo pues de altibajos. Que no sabemos qué va a pasar. Y todo va a tardar en volver a la normalidad. Así que... Bueno. Y bueno, esto ha sido por este mega unboxing. Espero haberos provocado ansia viva. Que os haya encantado. Tenéis todos los links en la descripción. Tanto de las tiendas que he mencionado. Tanto de los productos. Como de la tienda de Amazon. Donde os pongo todos los productos de ansia viva que os voy enseñando en el canal. Así que ir a cotillar la descripción porque es muy importante. Y bueno, por mi parte creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darme un likecito. Suscribiros aquí abajo si no lo habéis hecho. Y nos vemos muy apretito en un nuevo vídeo. ¡Miii!